Nada más entrar En su ropa y en su piel nunca pasa nada Es un buen chaval que a nadie dice nada Todos imaginan que vive en una lata Y aunque nos creamos especiales Todos preguntamos los nombres de las calles Donde viviré Y aunque nos creamos especiales Todos preguntamos los nombres de las calles Donde viviré Y aunque nos creamos especiales Todos preguntamos los nombres de las calles Donde viviré Donde viviré Donde viviré Donde viviré Gracias por ver el video